Tocando las canciones de momento Estas escuchando a DJ Trigo Mex Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Y verte así Tu cara me salta, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Porque ni aquí no es así Y yo la quiero en bien mi hija Y es el conjunto Bien de realidad Y puro elegante récords Niña bonita Sonrisa de princesa Que es una obra maestra De los pies a la cabeza Niña perfecta Tan siempre y tan coqueta Y más que ya se esconda La relata su belleza Y me pregunto ¿Qué pasaría si yo Te canto esta canción Te digo lo que siento ¿Qué dirías? Si te escuchas una estrella Por lo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si me bailamos esta noche Y te llevo aquí en mi corazón Si te cuido Cada día ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no Es el conjunto Rienda real Y puro elegante récords Quiero pasar Todos mis días y noches contigo Quiero contemplarte Sin contar el tiempo Quiero acostarme En tu pecho Y escuchar tus latidos Quiero tenerte Y dibujarte De puros recuerdos Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu cara Cuando te nublás Quiero que sepas Que están las malas Contigo siempre Yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Y con la identidad norteña Échale primo Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero ver tu hermosa sonrisa Cuando te enojas Quiero que sepas Que están las malas Contigo siempre Yo quiero estar Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir Quiero verte reír Quiero verte reír Quiero verte llorar Si es contigo Todo quiero vivir